Senta de la esquina del barrio y pasa mi vida Mientras esto salía una vez más La calle todavía estaba tranquila Menos de ingenio salía a regar Y de nuevo vi la calle de tierra Después de la huerta para ti al suelo cruzar En la esquina del barrio y escucharon un viejo amor Que nunca se dio y el escuro regaló Y es tan como pasa la vida ¿Dónde está el gordito que acá no está? Y es tan como pasa la vida ¿Dónde está el gordito que acá no está? Se cae la esquina del barrio y pasa mi vida Se cae la esquina del barrio y pasa mi vida Se cae la esquina del barrio y pasa mi vida Se cae la esquina del barrio y pasa mi vida Se cae la esquina del barrio y pasa mi vida Y de nuevo vi la calle de tierra El puente a la huerta para ti al suelo cruzar En la esquina de casa que ya nos deja amar Que nunca se da Tiene el culo de la noz Vieja como pasa la vera ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está? Vieja como pasa la vera ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde está? ¡Sapito! ¡Esta es mi canción! ¡Pario menos! ¿Dónde yo nací? ¿De dónde yo soy? ¡Sapito! ¡Esta es mi canción! ¡Pario menos! ¿Dónde yo nací? ¿De dónde yo soy? Vieja como pasa la vera ¿Dónde está Carlitos? ¿Dónde están los gritos? ¡Cerca no está! ¡Vieja cómo pasa la vera! ¿Dónde están los gritos? ¡Cerca no está! ¡Vieja cómo pasa! ¡Vieja cómo pasa! ¡Vieja cómo pasa la vera! ¡Vieja cómo pasa! ¡Vieja cómo pasa! ¡Duro en la esquina lo veo pasar! ¡Vieja cómo pasa! Buscan, dilujo y muy vivo, no quiero cambiar, quiero estar contigo Yo sé que esto es un amor, no olvido, no importa yo igual, te quiero visir Amor en polvo, polvo, oh, 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 amor en polvo Te quiero dejar y no lo consigo, si no estoy capaz, estoy aburrido Te quiero dejar y no lo consigo, si no tengo amor, me siento abatido ¡Oh, oh, oh! ¡Amor en polvo, polvo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Amor en polvo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Amor en polvo, polvo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Amor en polvo! ¡Oh, oh, oh! ¡Amor en polvo, polvo, polvo! ¡Oh, oh, oh! ¡Amor en polvo! ¡Suscríbete al canal! 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 Vosotros te has tirado así, darte el sol Vosotros es una cosa dulce de hablar Yo no me puedo resistir, yo no me quiero resistir Si ya no te haces feliz, si ya no te haces feliz ¡Eh! I wanna bump my DJ I wanna bump, I wanna bump ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ingusticia social! ¡Ingusticia social sexual! El futuro se acabó El futuro me voy Trabajando para sobreveber ¡Ingusticia social! ¡Ingusticia social sexual! El futuro se acabó El futuro me voy Trabajando para sobreveber Diga por qué quiero estudiar Si es poco espesor Pero hay que trabajar Es que se impulsiona el sistema laboral Porque nos van todos bien a cagar El futuro se acabó, el futuro se dejó Trabajando para sobrevivir Injusticia social Injusticia social 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 El futuro se acabó, el futuro se dejó Trabajando para sobrevivir Injusticia social Injusticia social 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 El futuro se acabó, el futuro se dejó Trabajando para sobrevivir Injusticia social Injusticia social Injusticia social INJUSTICIA SOCIAL EL MULTURA MEJOR, TRABAJANDO PARA SABER INJUSTICIA SOCIAL EL MULTURA MEJOR, TRABAJANDO PARA SABER YO CALLARIA, NO BAJO MÁS, YO CALLARIA TENGO PESOS VOCUS UNA DOJARIA, ROBAS MÁS MI CHICA ES UNA RAMONERA, TIENE TODA SU ROPA NEGRA USTA CUANDO SIN VELOR, SIN CAMERA DE FUELOR ESTA CHICA ES ESPECIAL, NO HAY QUE LLEVARLA A NINGÚN LUGAR ACHO NO LE IMPORTA COMER, ACHO NO LE IMPORTA CORREAR ACHO NO LE IMPORTA BAILAR, LO QUE TE QUIERE ESCOGER MI CHICA ES UNA RAMONERA, TIENE TODA SU ROPA NEGRA UNA RAMONERA, TIENE TODA SU ROPA NEGRA MI CHICA ES ESPECIAL, NO HAY QUE LLEVARLA A NINGÚN LUGAR ACHO NO LE IMPORTA COMER, ACHO NO LE IMPORTA CORREAR ACHO NO LE IMPORTA BAILAR, LO QUE TE QUIERE ESCOGER HONESTO ¡Gracias! 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 Mucho tiempo te estuve buscando Mucho tiempo te estuve esperando Y ahora no quiero saber nada de más Tu mentiras no fueron todos todos Tu mentiras no fueron alejados Y ahora ves que ya está mucho mejor Mucho mejor sin más Mucho mejor Mucho mejor sin más Ya está mucho mejor Si voy Ya está mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Sin más, mucha mejor sin más Mucho mejor, mucha mejor sin más Yo estoy mucho mejor Yo estoy mucho mejor Yo no te molesto a vos Yo no molesto a nadie Yo no sé bien por qué Me arretan en la calle Yo no soy un ladrón Yo no maté a nadie Déjese de joder Su hijo puede ser igual que yo ¿Cuál es? Me gusta la lua ¿Cuál es? Me gusta la luz ¿Cuál es? Me gustan las drogas Me gusta la joda Y me quedo a vos ¿Cuál es? Me gusta la droga ¿Cuál es? Me gusta la joda ¿Cuál es? Me gusta la droga Me gusta la joda Y me quedo a vos ¿Cuál es si me gusta la roda? ¿Cuál es si me gusta el alcohol? ¿Cuál es si me gusta la droga? 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 ¿Cuál es? 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 Es un mundo distinto, donde nada es casual El más tonto es el muro, el más vivo no está Tras miserables rejas, ven a la vida pasar Entre juegos de palabras, y pensamientos de libertad Respeto es lo que rige, no busques amistad Ni tampoco refugio, porque lo pasarás mal Tras miserables rejas, ven a la vida pasar Entre juegos de palabras, y pensamientos de libertad Tras miserables rejas, ven a la vida pasar 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 ¡Gracias! 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 ¡Luchamos! ¡Argentía va a cambiar! ¡Ya lo veo, ya lo viejo que lo vas a respetar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!